Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, estaría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, vamos a pasar a nuestro vídeo, vamos a pasar un buen rato. En uno de los lujosos barrios de Estambul, la ex esposa Tuba Buyukustun, que abandonó la casa del famoso actor Unur Saylak, fue captada por la luz de los flashes. Estos momentos, que la prensa sensacionalista observaba con curiosidad, no se limitaron a la salida de Tuba, porque la vista detrás de ella era reglmente asombrosa. La famosa pareja, que saltó a la palestra con la noticia de su separación en días pasados, sigue siendo seguida de cerca por los medios de comunicación tras su divorcio. La triste expresión de Tuba Buyukustun reflejada en los objetivos mientras abandonaba la casa de su ex marido Unur Saylak sorprendió a todos y suscitó preguntas, ¿qué simboliza este encuentro? Sin embargo, una sorpresa mayor fue la reacción del guapo actor Enginakure, que no se separó de Tuba en ningún momento. Las fotografías reflejadas en los objetivos de los reporteros de las revistas revelaron que Enginakure casi se vuelve loco. En cuanto el famoso actor se enteró de la salida de Tuba de la casa, corrió inmediatamente al lugar de los hechos y arremetió con rabia contra los miembros de la prensa que esperaban para hablar. Aunque sigue sin estar claro que buscaba Tuba Buyukustun o con qué propósito visitó la casa de su ex marido Unur Saylak, la repentina reacción de Enginakure hizo que el suceso se volviera aún más interesante. Este repentino encuentro y la reacción de Enginakure se difundieron rápidamente en el mundo de las revistas y tuvieron un gran eco en las redes sociales. Aunque todo el mundo tenía curiosidad tras el incidente, todavía no se ha producido ninguna declaración por parte de Tuba Buyukustun y Enginakure. Sin embargo, tras estas imágenes, los fans continúan siguiendo de cerca la evolución de la relación de la famosa pareja. Este inesperado encuentro y su reacción en el mundo de las revistas parece que darán que hablar durante mucho tiempo. Tras este incidente, se rumoreó que Akiurek estaba supuestamente muy enfadado y se volvió loco. Se afirmaba que el guapo actor estaba muy sensible ante la noticia de que Buyukustun había sido visto con su ex mujer y que incluso podría estar con ella. Hemos llegado al final de nuestro vídeo, gracias por ver, vamos a suscribirse y no se olvide de gustar, te quiero buen día.